Volvemos, porque jugaron a los Pumas, en principio jugaron al rugby y además jugaron en Udine, en el estadio Udine. A mí me llega la info de que sí jugaron un partido rugby. Sí, sí, tengo entendido que sí. Le clavaron 50 pepardas a Italia en el estadio Friuli. Sí, el mítico. En el mítico Udine. Friuli Moments. Pará, ahora vas a ver, puse una foto tuya en la que estás así. ¡Sí! Es mi festejo, es mi festejo. Juli, mirá, poné a Agus en pantalla completa que muestre el festejo de verga que va a hacer. Primero quiero aclarar que no se malinterprete porque esto puede ser, viste, como un pecho frío, viste, estas cosas, pero es así. Igual no creo que lo haga. No creo. Primero tiene que saltar en el line, lo cual ya es un gigante. Hay que ver si lo ponen. Después tengo que jugar bien, después hacer un try, y después animarnos en el festejo. Igual yo creo que si compartís con Feli y no ves en algún momento en cancha, te regala un try. Sí, obvio. Porque te quiere mucho. Sí, yo tengo mucho aprecio. De hecho, ya él dijo que estaba orgulloso de poder entrar por mí en el segundo tiempo. O en el primer tiempo. Vamos a hablar de los Pumas, por favor. Por favor. De lo cual hay highlights, Juli, para pasar. Los Pumas golearon a Italia, como bien dice el Graf, 50 a 18. Lo que fue el inicio de la ventana de noviembre, es el pollo viñolo. En la ventana de noviembre... Techo. ¿Me va a reponer de manos? ¿Viste la verdad? Nada, en el inicio de la ventana de noviembre lo que viene siendo, para mí, gusto, un muy buen año de los Pumas. Con Felipe Contepomi, que debutó, recordemos, este mismo año en la ventana de julio y ya viene cosechando buenas victorias. Este creo es un gran arranque para los Pumas en una ventana de noviembre que, si bien, bueno, este resultado nos puede confundir a todos porque representa una goleada histórica ante Italia, ante la Italia de Gonzalo Quesada y muchas cosas que podemos comentar al respecto de eso. Pero me parece que lo interesante de esto es que es el puntapié para dos partidos que se vienen, que son realmente picantes para los Pumas y que en la historia del seleccionado nacional significa mucho el poder ganarlos. ¿Me repasas el orden de los partidos? Sí, el próximo viernes van a jugar ante Irlanda, en Dublín, y el viernes siguiente, o sea, el viernes 15 contra Irlanda y el viernes 22 contra Francia. ¿Te gusta que sea viernes o te la bajo un poco? Y sí, qué sé yo. A mí me gusta, porque terminás la semana y hay como un programita, los sábados tal vez... Si es sábado me gusta más a la noche, para jugar. Claro, más, sí. A la tarde... ¿Qué hora es el viernes? A las 17.10, si no... No, horario medio raro, ¿no? Si era a las 7 estaba bueno, tal vez, ¿viste cómo para ya cerrar la semana? Sí, mejor, mejor. 5 todavía, gente que está laburando, loco. Total, total. Bueno, pero tenemos el partido de los Pumas y después el partido nuestro, así que viene bien. Vamos a verlo juntos. Yo diría, de hecho, porque nos tenemos que juntar después en el Hotel Vicente López. Sí, así es. Bueno, como decía, este fue el arranque de la ventana de noviembre para los Pumas. Una ventana que no siempre le es favorable al conjunto argentino, porque suele enfrentarse a rivales contra los que no se mide tanto desde 2012, que los Pumas están insertos en el Rugby Championship y la rutina suele ser jugar de mínima dos contra los All Blacks, dos contra Australia y dos contra los Springboks. Y los rivales europeos suelen quedar marginados a final de año también. Y esto lo quiero decir, lo hablé en el programa de Adrián Puente el viernes, que me invitaron. Muchas gracias a la zona central por invitarme en Fox 1. Donde, bueno, nada, bajo mi óptica, si bien esto es histórico y siempre se juega la ventana de noviembre, los calendarios se están haciendo muy largos. Se nota muchísimo en el desgaste. Ya también, los jugadores que no están, Argentina disputó este partido con una serie de bajas importantes y sensibles para lo que es el común denominador de los conjuntos que viene poniendo Felipe Contempomi. Y me parece que estos resultados lo único que hacen es demostrar la influencia positiva del entrenador, pero también de que hay todo un equipo que incluso, no siendo todos los titulares, está envalentonado y buscando continuar esta convergencia positiva del equipo Ales Celeste. Sí, hay novedades en el plantel. Se sumaron Santiago Carreras y Pablo Matera. Claro. Bueno, Matera que, recordemos, venía de una roja. Sí, ya cumplió las dos fechas de suspensión que tenía. Y se baja Ferreinerías y me falta que más. Y Presantelli. Y Presantelli por vuelta a sus clubes. Bueno, otro párrafo para hablar de eso, no se entiende bien el rol que ocupó esos jugadores en esta fecha. Bueno, es que no había fecha en el rugby europeo de clubes, entonces me parece que el sentido era de juntarse, entrenar con el equipo, estar en semana de partido, parece que suma mucho. Sobre todo para dos jugadores que no están tan acostumbrados a estar en las Pumas, esta es su primera vez. Yo, a ver, estoy un poco contrariado al respecto del tema del armado del equipo. Me parece que, bueno, si quieren empecemos a hablar también del trámite del partido, que fue un trámite, dice llanamente. Igual, guarda porque estuvo parejo en algunos momentos, en términos del numérico. Más al cierre del primer tiempo. Se destrabó más tarde, sí. Pero igual me parece que Argentina fue superior, se supo superior desde el minuto cero, cuando empezó a jugar desde adentro el ingol. Muy importante eso. Una novedad que por lo menos no habíamos visto en este último tiempo con los Pumas. Lo que sí vimos es el equipo de Contempomi cerrando los partidos, clavando tres tries en una batahola por ahí en el final, que es algo que se viene viendo, no sé si me acuerdo en la goleada con Australia, que son los últimos minutos donde el equipo se destapa y termina por ahí convirtiendo más. Me perdí lo que estaba diciendo. ¿Hacia dónde iba? Sobre el trámite del partido, que estuvo cerrado. Que si bien estuvo cerrado, me parece que Argentina fue superior, animándose a salir jugando desde el ingol. Eso destacó mucho. Lo cual me llama la atención de la elección de nombres. Entiendo que Italia venía con todos, casi todos los jugadores titulares. Era una oportunidad para por ahí sumar a un Efraín Elías, aunque sea desde el banco. Por ahí Picardo era demasiado jugado, pero ¿por qué no? Y me parece que en ese sentido nos vamos a quedar con el gusto semi-amargo de no haberlos visto en un partido que era favorable. Y sí, pero tal vez, y por lo que ve, lo que estamos viendo de Felipe Contempomi es algo que pareció a lo que dijo Marco. Eso de empezar los procesos y que empiezan a compartir un poco con el plantel. Yo no me imagino a Geronimo Presenteri ni cerca de jugar entre los 23, por lo menos en este partido. Y menos en los próximos, que son en mi consideración y creo que en la de todos, mucho más difíciles. También hay jugadores que yo creo que están a un escalón más que, por ejemplo, Efraín Elías en la consideración. Ejemplo, Bautista Pedemonte, que sí era un partido para verlo. Sí, era un partido que no jugó ni de seis ni de ocho, jugó de siete. Para el chiste que veníamos haciendo, pero sí estaba antes en la consideración. No se lo vio mucho a Santiago Grandona. Creo que es un gran partido para verlo. Esos jugadores intermedios que todavía no terminan de ser jugadores como, por ejemplo, Kremer, Juan Martín González o el mismo Matera. Pero que están, que son buenos, que tienen que ir ganándose de poco un lugar y son como la escamada siguiente a los titulares o a los que ya se van un poco quedando más viejos o un poco con menos rodaje. Tengo una pregunta en esa línea. Entiendo lo que decís, pero ¿vos te imaginabas, por ejemplo, a Cordero entrando en el segundo tiempo? Yo creo que lo que está haciendo un poco Felipe Contempomi, intentando entenderlo, no sé si es lo que yo haría o si no, no soy director. Sí, lo que está haciendo es con jugadores como Orlando, Cordero está haciendo la transición Gómez-Codela, haciendo la transición un poco más amena, de a poquito, creo. Entonces, jugadores como Cordero le dan una gran mano, jugadores como Orlando le dan una gran mano. Si no, y yo veo difícil tal vez que Matías Orlando llegue al próximo Mundial, lo veo muy difícil. Y esto es opinión personal. No, y también por rodaje este año jugó mucho. Santiago Cordero, y sí, y también está jugando en una liga, vamos a decir la verdad, menor a la... Está bien, de repente aparece un Lungo Molina a los veintipico de años que en el Super Rugby de Américas la rompió toda y termina jugando en los Pumas y gustando tarde, tarde. Son casos, son casos, pero en líneas generales es una liga menor la MLR, donde estuvo jugando este último año Orlando. Y bueno, yo creo que es un poco esa transición que está haciendo, intentando hacerla un poco más ameno para que tal vez justos Picardos de la vida entren de una mejor manera o debuten. Claro, pero si no los mete, no van a entrar. Bueno, pero también hay que entender que los partidos, o sea, hay entrenamientos y él los ve en los entrenamientos y tal vez él busca el momento justo, no lo sé. Picardo. El momento justo Picardo. Claro. Para poner a justo Picardo. Por otro lado, digo, decís eso y está bien, pero ponerle lo disgró, tampoco, o sea, no se condice en algunas cosas. Es un caso especial. Es como que en algunos puntos te digo, sí, tenés razón, pero en otros puntos digo, ¿y qué pasó con Isgro? Que lo probó medio tiempo, lo sacó con Sudáfrica. Lo destrozó, lo destrozó. Por ahí moralmente lo destrozó un poco y ahora lo vuelve a poner al titular y me parece que juega bien, Isgro. Se ve favorecido por la dinámica. Tuvo el partido que, o tuvo las acciones que se buscan de él, de juego aéreo, de potencia física, más que nada es. Sí, una garantía. Yo pregunto, y la pregunta que me surge a partir de Isgro, que también me quedé pensando un poco en eso, es, Felipe cuando habla sobre Isgro, que bueno, lo destrozó, vamos a ponerle el título que quieran, él dice, un poco me equivoqué, me equivoqué, me apuré un poco, como que se culpa a sí mismo en lugar de, y uno dice, che, qué bueno que hubo autocrítica en todo esto, pero ahora vuelve a entrar, digamos, ¿qué fueron los partidos de Harlequins de Isgro? Que fueron dos, fueron buenos, porque hizo tres tries en dos partidos, pero, ¿qué fueron los partidos de Harlequins de Isgro? Alguien se metió en el estudio de Bass, ese ruido fue, nos vamos a morir en este estudio, por favor, ¿alguno puede ir a revisar? O atrás, sí, ahí va, bien Nachito, va a salir para ahí. Sí, claro, sí, 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 qué valiente Nachito, pero Camis está con el drone, así que, no ataques. Dale. No, y eso un poco de Isgro, es un poco extraño, igualmente jugó muy bien y creo que tal vez el equipo supo usar mucho mejor a Isgro, tal vez un poco tenía que ver con eso, no lo fallido, otro no, de buscar pelotas arriba, de hecho un try es, gracias a esa pelota arriba que se gana muy bien y la ganó Isgro. Para mí, lo más importante de esta ventana, o por lo menos lo que siento que Felipe Contepo me está buscando, es solidez. Solidez y solidez me refiero a un bache menor entre el rendimiento más bajo y el rendimiento más alto. Con acuerdo. Tanto individual como grupal, como de equipo, me parece que después de un buen arranque está el objetivo de mantener esta base y que no volver a caer y después subir, bajar de nuevo, ¿entendés? Es como mantener una constante y que de a poco se vaya armando un piso cada vez más alto y mantenerlo ahí. Para este equipo que goleó a Australia, que goleó a Italia, ¿cuál es el promedio, cuál es el bajo y cuál es el alto? ¿Del equipo en el año? No, no, en términos de lo que estás diciendo, ¿qué sería menos que esto? ¿Entendés? Y, por ejemplo, ser pasado por arriba como con Sudáfrica, el segundo partido contra los Oblacs, el no poder concretar las situaciones que tuvo a favor siendo el favorito del partido contra Australia en La Plata, algunos ejemplos. Y después creo que logran esta solidez del primer partido a partir de la defensa, porque no es que estaban dominando tácticamente tanto, sino más bien a partir de, de hecho hay varios tries de pelota recuperada, sobre todo los primeros, y bueno. ¿Qué traía ese Malía? Malía, también está el Albornoz, que eso creo que fue el punto de inflexión del partido, ¿cómo se llama? A partir de la defensa, que se mantuvo muy sólida todo el partido, por ejemplo, Rubiolo bajándose, pero no, muchos tackles contundentes, a partir de ahí es más fácil tener una construcción de solidez si tenés una buena defensa. A mí me llamó mucho la atención, no era un partido fácil, de encarar, por lo menos, para mí. Partido donde es el primero, entonces tal vez no podés probar mucho en cuanto a, aunque técnicamente sí podés probar, pero decir, si yo pierdo con Italia el primer partido, y es complicado encarar después partidos contra Irlanda y Francia y que sean positivos, puede pasar, pero es más difícil, más si parece que el primer partido con Italia es un bajón muy importante, porque Italia es un equipo menor a los Pumas, claramente menor, está claro que sí. Está claro que sí, pero lo podías perder, porque Italia tuvo un 6 naciones muy bueno, muy bueno, y le ganó a Gales, y equipos donde tal vez Argentina, donde era muchas veces superior, podía trastabillar, tal vez hace mucho tiempo que no pierde con Italia, pero un partido para mí difícil de encarar, y me gustó la solidez con la que se lo encaró, la seriedad con la que se lo encaró, que también son Pumas, son profesionales, son serios, pero se le notó esa seriedad extra, y de vuelta demuestran que vuelven a ser candidatos y vuelven a ganar un partido, como tal vez no pasaba, no pasó tal vez en La Plata, sí pasó el segundo partido en Santa Fe, y eso me llama la atención y digo, bueno, ok, ganamos por 50 puntos. Como que se hizo cargo de ser punta. Se hizo cargo claramente de ser punta, y se notó, y no pararon de jugar hasta el minuto 84 creo que logró el partido, ambos equipos, Italia lógicamente para quedar, digamos, con irse por lo menos con un broche, pero Argentina, que no necesitaba más, seguía buscando. Bueno, una cosa que medio lo acabás de decir, me parece que desde la llegada de Contepomi, y me parece que ahí está la parte sajona, como se le suele decir en el mundo del racco y que le viene a imprimir Felipe, es que el equipo se hace cargo de la responsabilidad que tiene ser favorito. Es la gran dificultad del racco argentino, donde muchas veces la pasión y la garra, en términos de cosas por ahí intangibles, cosas no medibles, solían ser a lo que se apuntaba, tipo 2007, si bien el juego claramente primó y la defensa argentina fue muy importante, en muchos casos se hablaba más de la garra, del espíritu, de la pasión, que son intangibles y que se sienten y no se pueden medir por encima del juego, por encima de acciones positivas, de jugadas inteligentes. Sí, también había, además de la garra, el 2007 fue lo que lo caracterizó y se habló mucho del corazón de oro, del corazón de oro, bronce, medalla de bronce con el son de oro. Hay algo, creo que en el 2007 lo que hay también es como una inercia de ganar el primer partido y después ganar el segundo y ya cuando estás en esa vorágine ya los partidos los agarrás con otra confianza. Creo que acá lo que destaco mucho de este equipo de los Pumas es la capacidad, lo había dicho antes, la capacidad de resiliencia que tiene. En este caso, este partido no fue el caso, pero tienen esa capacidad de resiliencia, no tener ese miedo a perder el partido o ese miedo de ser candidatos. Yo estaba pensando eso, pero la palabra que usaría sería optimismo. Es un equipo muy optimista y que permanentemente hay líderes muy puntuales, es lo que yo identifiqué, uno de ellos es Juan Chimalía, el cual es el encargado de sacar a su equipo de la situación frustrante rápidamente para pensar de nuevo en lo próximo que va a venir. Me parece que todo parte de la teoría de que el partido perfecto no existe, por más que después en los papeles nosotros podamos hacer el análisis de, che, el partido que los Pumas juegan con los All Blacks es un partido perfecto en términos Puma, pero bueno, ellos parten de la base que no existe y me parece que el equipo es muy optimista. La palabra resiliencia está bien, también coincido, pero es propositivo, va a buscar, digamos. Y me gusta esto de hacerse cargo, por eso creo que se empezó a dejar un poco más de lado la pasión en los diarios internacionales y en los periodistas neozelandeses hablaban de esta cuestión de, bueno, ya no lloran tanto con el himno, ya no festejan tanto las victorias, sino que ahora van, hacen su trabajo, es un poco más mecánico y por ahí se pierde en términos de la garra, no sé qué, pero Argentina objetivamente está mejor, juega mejor. Yo tengo para plantear un debate que es qué le convendría en un escenario así que prioriza el desarrollo y digamos el nivel de competencia de los Pumas. Tener una ventana como la que tenemos que es de Italia a Irlanda, después Francia, o tener los tres partidos parejos como por ejemplo un Escocia, Inglaterra, rivales más a medida, digamos. O más cercanos en el ranking, más parejos en cuanto a lo que de 10 partidos le podés ganar 5 o 6. Yo creo que si confías en lo que es procesal, en lo que es el proceso. Porque digo, o sea, para la mejora así de jugar contra rivales que son superiores y siempre lo fueron y dentro de un buen tiempo van a seguir siendo, está el Rugby Championship con Sudáfrica y Nueva Zelanda que lo son. Pero ahí apuntás a los europeos que tienen una lógica de juego recontra diferente. O sea, yo lo que creo es que Contepomi no se va a frustrar si estos dos partidos salen en derrota. Por más que nosotros hemos dicho y queremos que por lo menos uno de los dos se gane, fundamentalmente Irlanda que me parece que tendría más significado todavía para cerrar este año de una manera cuasi perfecta. Pero me imagino que en términos del proceso tiene sentido jugar esta clase de partidos, no tanto ir a los parejos. Por ahí al que sí le querría jugar para ver en qué estamos es Inglaterra, que es un vaivén, que por ahí te puede pasar lo del año pasado o les puede pasar lo que les pasó que perdieron con Australia, una de las Australia más flojas de la historia, o la más de la historia. Entonces, en ese sentido creo que en términos del proceso te sirve jugar, pero te sirve jugar de nuevo y de nuevo para ver cómo estás de acá 20-27 contra esos jugadores. A mí la ventana esta, por lo menos esta en particular, me parece muy acertada. Principalmente porque tenés dos rivales muy duros, que son Irlanda y Francia y son los mejores de Europa hoy en este momento. Y tenés una Italia que es más floja y que te permite hacer ciertas cosas, ¿no? Probar esas espaldas, probar esas nuevas jugadas. Felipe Contepomi, su equipo tiene una batería de jugadas muy interesantes y nuevas. Se lo vio a Bertrand y tenía un cajoncito por encima de un rack. En una jugada que era preparada a partir de un line-out, creo que era. Marco, ¿me vas a ayudar a cobrar un poquito más? No, me voy a cobrar yo solo. Pero me parece muy interesante tener ese balance y decir, bueno, uno menor para ir agarrando confianza, para probar cosas, porque si vos jugás, tal vez si le subís un poquito la vara o ponés una Escocia, tal vez el Escocia del partido no tenés tanto tiempo para probar. Para mí esos partidos un poco más accesibles sirven siempre y cuando no sea, digamos, un rival muy menor. Si jugamos contra Alemania, por ejemplo. Pero creo que sirven este balance, a mí me parece muy acertado porque de repente tenés, probaste muchas cosas, probaste jugadas nuevas, innovaste, pero al mismo tiempo después tenés ahora dos desafíos interesantes, probaste contra equipos europeos. Sí, tal vez Irlanda o Inglaterra es un poco lo mismo en cuanto conceptualmente a probar. Pero si de repente, yo creo que si ponés una Escocia, por ejemplo, y lo reemplazás por el de Italia, yo no sé si el argentino va, el argentino como concepto va a probar como lo hace con Italia. Y creo que está bien ese balance. Después, sí, tal vez Escocia no está tan bien, Italia está un poquito mejor, por eso también Italia es menor, pero venía bien. Pero creo que está bastante acertado en mí, parece. Marquí, vos fuiste el que propuso la pregunta, de hecho. No, tal vez pensaba, digamos, separar ventana de julio y ventana de noviembre, no sé si comparar tipo un Gales-Escocia-Inlaterra contra Irlanda, bueno, Inlaterra, sumarlo al de Irlanda y Francia, pero meter dos bloques de partidos con niveles parecidos entre sí. A ver cómo es, porque para mí, o sea, lo dijimos siempre, el problema de los Pumas o la mayor dificultad que tuvo en los últimos años es la consistencia, entonces tener un nivel consistente también te genera eso de, ante una dificultad parecida, mantener el plan de juego o lo que sea, o digamos, cómo jugás vos. Ok. No sé si se entiende. Más o menos. O sea, vos querés que los partidos sean más parejos. Digo, que no pasar de una Italia-Irlanda, porque ponele, puede pasar, perdés 40-10. Medio que el 50-18 quedó atrás. Sí, pero marcaste. Está bien, pero Italia-Irlanda es el primero del mundo. Bueno, pero no es lo mismo pasar así que ya tener Irlanda, Francia y Inglaterra, sabés que los tres son finales. Sí. No sé, me parece que se podría encarar diferente. No sé, yo lo que ahí te podría validar es que me parece un año muy desgastante por lo que viene haciendo el equipo desde julio, por lo que ya venían jugando desde principio de año todos y por el desgaste del año anterior. Claro, el Mundial. El equipo se repite bastante. Y en ese sentido, digo, me parece que poner acá dos partidos que para los Pumas son finales sacando Italia es demasiado. Es demasiado. Y espero que el equipo rinda, pero también entiendo que jugamos con los bueyes que tenemos en estas condiciones, en esta etapa del año y sabiendo que en seis meses estos jugadores van a, la gran mayoría, o volver a los Pumas o jugar finales europeas. Digo, tiene muchas dificultades este esquema. Yo quiero, no sé si tenías algún otro tema concreto, pero sí quiero destacar un poco los puntos, también no terminó el año todavía, pero me gustaría destacar los puntos altos o los puntos interesantes de los Pumas, de los jugadores de los Pumas, de los jugadores más que los puntos altos en general, de los jugadores de los Pumas, que la han roto. Para mí, uno me gustaría hacer un capítulo aparte de Juanchi María. Bueno, definitivamente. Es, no sé... ¿En el año o ayer? En el año en general, pero ayer para mí fue un gran partido, pero en el año en general, ese trabajo que hace María... ¿Es el mejor jugador de los Pumas hoy? Para mí, sí. ¿Para vos? Puede ser el de mejor actualidad. Yo creo que sí. Yo creo que es el mejor jugador de los Pumas hoy. Es el que mejor está físicamente junto con Oviedo. Es tremendo. Es espectacular el trabajo. Jugaban otro partido y no pasaba nada los dos. Y para mí, lo que le suma a Malía, que a principio de año se empezó a hablar de... Bueno, a mitad de año en realidad. Se empezó a hablar de que iba a ser el Capitán de los Pumas. Me parece que quedó malversado el título. No era que él iba a ser Capitán de los Pumas, iba a ser uno de los líderes. Y eso por ahí sí es una novedad. Es noticiable. Pero me parece que él termina siendo el mejor y hoy por hoy el más regular por todo esto que estoy diciendo. O sea, ese pibe que saca a sus compañeros de una situación frustrante, compleja, incluso aunque no sea favorable para los Pumas, me parece que tiene ese factor de liderazgo en el corto. No sé si es el líder del equipo, pero es el líder en situaciones puntuales. Y lo voy a decir así, está jugando en pija. Es muy fuerte la palabra, perdón. Pero realmente juega con una soltura y con una tranquilidad que me parece se la da el día a día que él tiene en el Toulouse. O sea, estar en un equipo así, estar confiado en distintas posiciones, en distintos roles adentro de la cancha, hace que él hoy vea el juego de otra manera. Me parece bien. Yo soy un poco subjetivo, Val, porque todos somos subjetivos y lo sé. A mí me gusta mucho el juego de Juan Grumalía, siempre me gustó mucho. Ahora, obviamente, que le va bien y le va mejor más todavía, me gusta. Él, a principio, bueno, el año pasado, en el principio mundial, cuando nos va muy mal contra Inglaterra, él es uno de los que sale a hablar, todo encintado. Y lo escuché hablar, no me acuerdo bien lo que dijo, ahí está. No me acuerdo bien lo que dijo. Juan Grumalía, pero sí, lo noté como una firmeza al hablar, que dije, este pibe se está como de a poquito asentando como un líder. No sé, fue como una corazonada que tuve. Me hizo acordar mucho al Juan Grumalía de Pumitas, que yo lo me acordaba, yo lo seguía mucho. Lo trae siempre ese Juan Grumalía. El Pumitas lo traigo siempre, porque realmente... Tiene un póster en mi cuarto. Primero porque le fue muy bien ese equipo de Pumitas. Aura, Aura. Aura. Ese partido que entra contra Sudáfrica, Aura. Sí, recontra. Entrando a la cancha, Aura. Sí, ahí todo lento. Lo sentí un líder de un equipo que era muy bueno, y me pareció algo parecido. Yo a principios de este año del programa, dije un poco que se iba asentando como un líder, y quien te dice que no puede ser en el futuro un capitán de los Pumas, que yo lo veía como capitán de los Pumas, justamente por eso, obviamente hay que bajar. Dije en un futuro, así que puede ser dentro de un millón de años, si sigue vivo. Pero lo noté un poco eso, una soltura para jugar dentro de cancha, una tranquilidad, tal vez no es el jugador más elusivo, bueno, pero bueno, es muy elusivo, pero en general no es un jugador elusivo, no es un jugador vistoso así a otro nivel, pero se le nota a un jugador que maneja los tiempos del partido, y ahí en el fondo ha salido con dos, tres patadas del fondo, una es un 50-22, que termina en penal a favor de los Pumas después, les salve las papas a los Pumas siempre, y si sos un niño que quiere jugar de fullback, tenés que ver a Juan Cruz María, ponle un ojo aparte. ¿Y si soy un hombre que quiere jugar de fullback? ¿Qué edad? Si quiero ser una mujer. Si soy una niña que quiere jugar de fullback. También. Y si me autopercibo mujer. También podés verlo. Qué racista que es este chico, ¿eh? Abus, me parece que, y para cerrar el tema María, porque si no parece que es un programa culto a Juan Cruz. María centrista. María centrista. Se reivindica un poco la decisión de haberlo llevado en 2019. Que por ahí, me parece que de esa lista era como un jugador que no lo terminamos de ver, terminó solo jugando ese partido con Estados Unidos, que hizo tres tries, además. Dos creo que hizo. ¿Dos? Dos sin asistencia, creo. Bueno, ponle que hizo dos. Juego de centro. Ok, juego de centro. Pero, digo, se termina reivindicando esa situación de muy joven ya darle la oportunidad y, bueno, empezar a ganar protagonismo en el ciclo de los Pumas. Durante un tiempo se consolidó como el fullback. Y si pensábamos en otro, no había otro. Hoy por hoy, ya es un líder. Ya es. Es para ver ese proceso que él tuvo. La verdad, muy interesante. Y, bueno. Hay un puntito para Checa, que es el primero que lo deja como fullback fijo, porque Malía venía rotando mucho de posición en general. En Toulouse también, pero también en las Pumas, Jaguares y demás. Después, bueno, no es el único que me parece firma un 20-24 para el recuerdo. Me parece que Franco Lungo Molina capitaliza un lugar que por ahí no se esperaba a nadie. Sí, sí, se ganó la camiseta, la 4. Totalmente. ¿Se ganó la 4 el titular de los Pumas? Y yo creo, por lo que está haciendo hoy, sí. O sea, si sigue con esta lógica y en Exeter le va bien. Y Bidet no debería modificarse. Otro que, por ahí, no sé si se ganó la posición, pero anda muy bien, es Rubiolo. Muy bien. Tremendo lo de Rubiolo. ¿Cuántos tackles hizo? 21. Tremendo. Sí, sí, sí. Y, bueno, una posición que siempre está rodeada con el rigor es disciplinado. Eso es buenísimo. Le suma mucho al equipo. Y con tackles, o sea, no son tackles que recibe. No, no, no. ¿Cómo es el tackles? Que recibe. Tiene vibras Kramer. Pará, pará. No se parece a Kramer. Pero él tiene vibras Kramer. Un jugador muy bueno. Kramer Vice. Kramer. ¿Sabés lo que es? Ser Kramer es tipo ser medio robot que es tipo, está, pum, pa. Soldado. Defensivamente también. ¿Cómo es? Una vez. Es como que hace, pum, pa. Pa, pa, pa. Ahí va. Así hace, vos. Te juro que hace así. Sí, sí, es un jugador que está mucho en la cocina. Lo vi, lo vi. Un jugador que está mucho en la cocina, pero de vuelta, si uno le pone el ojo y le empieza a seguir, 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 es increíble la cantidad de tackles que mete todo el tiempo muy vehemente y mantiene el ritmo todo el tiempo en defensa. Entonces, es una garantía que no te deja gamba. Rubelo no te deja gamba. Otro para destacar, bueno, el ocho de los Pumas, no quiero decir que lo vengo diciendo desde el principio de año, pero lo vengo diciendo desde el principio de año. Amigo. Joaquín Oviedo. Amigo. No, no sé si soy amigo. Mejor amigo. No, la verdad que no. No tengo diálogo, pero buena onda, llegamos bien. El ocho de los Pumas, o sea, indudablemente, un tipo. Se acabó. Incansable, incansable. Paul Carrier de los Pumas. Otro, no me gusta el apodo. Lo voy a decir ahora, es Tito. Es Albornoz. Tito Albornoz se llama, no se llama Cepillo. Es horrible el apodo que le ponen. ¿Por qué no te gusta? Cepillo. Ah, vos decís que era por eso. ¿Por qué no me gusta? Es una poronga, mi apodo. Es como que te digan patitas. Lo inventaste vos y todavía no encontraste el por qué. Sí, porque sos el patito. Claro. Es una justificación desde que nací, más o menos. Es que si dudás es porque sos el patitas. Es que si dudás es porque tal vez no sos el patitas. No, no, no. Es muy patita pensar eso. Vos decís que si hay 100 personas que pueden ser el patitas y lo pones a mí, yo soy el único que soy el patitas. Nadie duda. Nadie duda. Nadie duda. Yo muestro. Como, viste cuando vas preso que te ponen para hacer el reconocimiento. Sí, sí, la rueda de reconocimiento. Sí, sí, la rueda de reconocimiento. ¿Tienes patitas y te ven vestido jugador de rugby? Unánime. Todo. Unánime. Unánime. Con la historia del otro día. No, no, no. Esto lo vamos a ver después y yo voy a hacer un descargo. Después te lo voy a tratar de reír mucho. Voy a hacer un descargo. Voy a hacer un descargo después y con mi productora. La puedo ver que quiero reír un rato. Con mi productora voy a hacer. Con tu productora. Sí, me voy a hacer un descargo. Serás del programa, lo sumo. ¿Eh? Serás del programa, no es tu productora. No, la partita más cercas de Vicario. Una mezcla singular de rugby. Mucho más. Hay uno que comenta todos los videos diciendo qué buena que es la intro del programa. Lo van a escuchar. Sí, que dice no me canso de decirlo, no sé qué. O lo digo siempre. Yo quiero destacar el partido bautista de Lid. Gran partido. Gran partido. Incansable. Incansable. Muy intenso. De hecho hace el último try. Creo que fue el primer partido de once. Sí. En los pumas. Creo que sí. ¿Cambia mucho? De las pumas sí. Sí, cambia. ¿Sí? Sí, sí. Sobre todo siendo diestro, como es él. Tema, no sé, duelos aéreos. Tema cuando te sumás en la espalda para el pase, el lado bueno. El cambio de paso, el que él lo tiene muy característico de derecha e izquierda. Es verdad. En defensa, el hombro. ¿No juega de eso en Clermont? En Clermont juega de catorce. Ah. Lo que yo... Todas las palomitas, si los traes de él, son por derecha. Son por derecha. Sí, es verdad. Son por derecha. Yo no sé si no... Jugo por izquierda. Claro, jugo por izquierda. Yo no sé si no jugué algún partido en Jaguares de once. Lo que no recuerdo bien. Yo realmente no tenía idea que cambiaba tanto. Sí, es verdad que juega de catorce. Por lo que te dije. O sea, se adaptan. Porque son jugadores que tienen condiciones. No es que solo juega de catorce. Pero pará, te hago una pregunta. Y que lo hayan puesto y juró ahí, o sea, ¿qué significa? Para mí, los Pumas suelen apostar más por el jugador de arriba a partir del lado derecho de la cancha. ¿Te acordás que vos, Feli, fue el catorce de los Pumas? Era el arma de recuperación de pelota o disputa. Bueno, me parece que es más cómodo para el salto ese. Vos metés la J para adentro. Ok. Y estando de la derecha, para buscar, es más fácil. Para lo que es jugar. Más y pate un diestro. Claro. Sí, pero en este caso cepillo de zurdo. De cajón. Ah, ok. De cajón, ok. Pará, y lo otro es, ¿cómo afecta este buen resultado de los Wines, de los Pumas, a Mateo Carreras? No lo afecta. Me parece que le beneficia, o a los tres le beneficia, o a los Wines le beneficia. Ok. Y más que nada, a Contepomi y a los Pumas. Y que todos entren y rindan es buenísimo. Primero que se van subiendo la vara entre ellos. Esa competencia sana que se dice siempre. Igualmente, el once de los Pumas es Mateo Carreras. Y yo creo que también. Por más que haya tenido un gran partido, no sé si el mejor de la cancha, tal vez sí, Bautista Delgi. El lugar no lo va a perder por un partido. Pero bueno, esta competencia es buenísima. Le viene bien al equipo. Sí, total. A mí me gustó que lo hayan puesto los dos jugadores. Teniendo en cuenta que Delgi jugó de 14, y Gros es 14. Casi que no, seguramente puede jugar de once, pero es 14. Me gustó que hayan jugado los dos, porque son los dos que están en un muy buen momento. Y Gros, en estos dos partidos de Harlequin, bueno, aprovechemos el momento de Gros. Y Bautista Delgi en Clermont, que se cansó de hacer tries, y creo que venía pidiendo pistas hace rato. Tuvo poco tiempo en cancha contra Australia, te acuerdas de esa goleada en Santa Fe, que sale muy temprano él. Sí, en el entretiempo. Se golpeó los genitales. Se golpeó los genitales en el entretiempo. Nos contó. Y creo que era un buen momento para mostrar el nivel al que está jugando, que es muy bueno. Y en un muy buen club como el es Clermont. Así que estuvo, yo me fui un chocho. Y me gustó la propuesta de juego de Tito Albornoz. Gracias, Augusto. Porque más allá de jugar bien o mal, hace. Hace y mucho. Él intenta, él intenta, intenta, intenta. Hay dos patadas arriba que le salen concretamente mal. Mal. Pero hizo como 5 o 6, entonces el resto le salió bien. Y creo que es un jugador que se anima a hacer, se anima, se anima y mucho. Y eso le da ventajas. Le da muchas ventajas porque se le nota, porque muchas le salen bien. Pues es un jugador muy picante en ataque y bueno, le está jugando buenos partidos. Y físicamente tiene esa velocidad o aceleración para arrancar la jugada, como también para terminarla. Que esos últimos metros mete el sprint para la palomita. Quiero leer un mensaje, André, que se pase el tema. Dale. Con relación a los winners. Andrea Panzarini comenta. Mi capitán, decís vos. No, mi capitán. Según los Bucks, es más difícil pasar de 11 a 14 que de 1 a 3. Claro, según los Bucks. Claro. Que no es un carajo de Scrum, básicamente. No, y los Bucks que son winners, que es lo más alejado del Scrum posible. Tenés, un segundito al equipo, tenés 1, 2 y 3, un jugador que sea 1, 2, 3 en el equipo. ¿En el equipo de Gordas? En el equipo de Gordas, sí. Que sea 1, 2 o 3. 2 y 3. Ah, que juegue las 3 cosas. Sí. Volker, creo, puede jugar las 3. Volker. Le incomoda de 3, me dijo, pero puede. Si le pedí, juega. Sí, imagino que tan cómodo va a estar en las 3 posiciones. O sea, él es 1, vos lo ves y es 1. Es 1. Es como jugar de 9 a 15. O no, de 10 a 15, no sé. ¿Qué sería? Pasar de 1 a 3 decís. No, jugar de las 3. Sí. ¿Con qué se puede comparar en los Bucks? Sería como ser... Los 3 del fondo, no. No, sería como ser medio Scrum, apertura y win, ponele. O full. Sí, win. ¿Tanta diferencia? Es que te cambia mucho el perfil. El 1 está suelto, que es lo que se quejan todos los 3 que pasan de 1. Que les incomoda porque están afuera del Scrum. Claro, están como la cabeza afuera. O sea, claro. A vos lo que te mete al Scrum es tu juntada con el 2. Claro. Y el hecho de que le apuntás, digamos, a la parte externa del 3 o abajo del cuerpo del 3. El 3 está como metido en un burro. O sea, como si fuese el burro de empuje. Estás adentro. Después vos podés ir más adentro cuando, y lo van a ver, empiecen a mirar Scrum y se van a dar cuenta hacia dónde apunta el cuerpo y la cabeza del 3, que muchas veces va al hueco que se forma entre el 1 y el 2. Y en ese caso estás muy adentro. Pero hay algunos 3, por ejemplo, Tucumán Launtenis lo hizo, que apuestan a sacar del eje e ir para afuera. En ese caso vos vas muy adentro del Scrum, pero intentando llevártelo al 1 para afuera. Claro. Entonces, muchas veces lo que pasa es que si el 1 se mete mucho, abre el culo o lo que sea, vos te terminás enderezando solo, pero yendo medio de costado. Claro. A ver, bueno, y ser hooker es directamente en algunos casos es sentir como la convergencia de todas las presiones juntas. Entonces esa es por ahí la diferencia que tiene, es que es otro el juego que hay de enfrente. Vos no tenés brazo para empujar, para imponerte, para muñequear en el caso de que haya que hacerlo. ¿De qué carajo se ríe? Vos en el chat, ¿no? Sí, muy bueno, contalo, contalo. No, vos. Los chatbox, dos puntos, los chatbox, en este caso haciendo referencia a los sprintbox. Faf de 11, Quaga de 14 y Bonsi de 10. Sí, sí, hace lo que quieran. Nada, bueno, cuestión que es un poco así. Pero cambia, cambia mucho. De hecho el hooker, el juego que tiene versus el rival, está más que nada en la cabeza y en el cuello, y en anticiparse la velocidad, porque no tiene brazos. En cambio el 3 tiene su brazo derecho para imponerse sobre el brazo izquierdo del pilar izquierdo. O sea, hay mucha dominancia en ese sentido. Nada, bueno, quiero cerrar un poco este tema hablando de Italia, que si bien tuvo un gran año, y quiero destacarlo, se parece mucho a una etapa previa que tuvieron los Pumas. Sí, no me acuerdo quién había mencionado que es parecido a los Pumas hace 10, 15 años. Por ahí un poquitito más. O sea, más tiempo. Y por ahí un... 20. Un 2015, por ahí. O sea, menos tiempo. Claro, perdón, perdón, claro, más allá. Hace menos tiempo. Claro, hace menos tiempo. Pero están ahí, o sea, tuvieron buenos resultados, algunos históricos, pero tampoco es que están para tirar manteca al techo. Total. Que perdieron con Tonga, si no me equivoco. Samoa. Samoa. Viste, todavía falta. Y yo lo que noté es que es un buen equipo, tienen buenas herramientas, se nota que Benetton es un bastión importante para este... Es una especie de Toulouse en Francia y de Leinster en Irlanda. Yo diría es como Jaguares. Es lo más parecido que hay a Jaguares en Italia. Sí, pero hay más de un equipo. ¿En los hinchas de Zebre qué te van a decir? Sí, pero son pocos. O sea, me parece que está todo metido ahí. De hecho, fijate que la competencia de primeras líneas, por ejemplo, de las primeras líneas italianas, es contra primeras líneas argentinas, en su mayoría. Los hookers es contra Crevi, es contra... Claro. Gallo. Gallo. No, hooker, digo. Perrasconi. Perrasconi. El 1 es contra Gallo. Siempre va a quedar un poquito atrás. Por eso digo, ahí me parece que Argentina salía favorable. Vi cosas lindas, interesantes de Italia. Siento que todavía falta. Y que también, y que muchas veces se escucha en el discurso general, una impronta muy grande a Quesada, que se nota que le está dando ese juego de espaldas que analizamos con Bauti el otro día. Pero que también, digo, hay que valorar lo que hizo Crowley antes. Crowley era, ¿no? Sí. Kiran Crowley. Es parte de un proceso y me parece que todavía a Italia le falta. Tiene cosas buenas, pero por ejemplo, Argentina, que no es conocido por tener un buen scrown, dominó totalmente en el scrown, incluso con Tomás Gallo imponiéndose más de una vez contra el scrown italiano, lo cual llama la atención. Sí, yo creo que el proceso de Italia es parecido al que está haciendo Argentina, parecido en el sentido de que está entrando de a poquito al buen juego, a pelearle a esos de Tier 1, pero todavía, de repente, 50 puntos contra Argentina. De repente en el Mundial se comieron 90 contra los Olex. Es un montón de puntos. ¿90? ¿Eh? Nosotros 50. Sí, pero nosotros lo criticamos, lo criticamos. Digo, pero 90 puntos en un partido internacional de Mundial es un montón, casi 100 puntos. O sea, creo que Namibia se come 100 puntos nada más. Y se terminó ahí. Entonces es mucho. Sí, y otra cosa es, bueno, ¿qué será Italia sin los pasaportes, no? Esa cuestión... No, no, más allá del chiste. Bueno, le pasa a varios seleccionados. Le pasa a varios. Bueno, Irlanda con... Escocia. Con Escocia. Que juega contra Sudáfrica y es como la ley del ex. Bueno, Irlanda, Nueva Zelanda también. Sí. Bundiaki, Gibson Park, Low. Estoy seguro que los winners de Italia no son italianos. Montana, Giovanni y Lainac. Claro. ¿Dónde está el nombre italiano? No, bueno, Lainac porque el viejo vivió ahí en Italia. No es italiano. Sí, se fue de vacaciones un año y... No, no, no. En la época donde el profesionalismo fuerte estaba en Italia, la plata fuerte en los 90 estaba ahí. Que eran clubes polideportivos. No es italiano. Verlusconi con el Milan. ¿Sabés lo que ponían ahí? A mí también era un chelo. Me gusta eso. Muy bueno. Muy buena la pareja de centro que tiene Italia. Bueno, pero nada, eso, como que ver esa situación, ¿no? Todavía falta culminar ese proceso. Uno intuye desde acá a 20-27. Vienen bien rumbeados, vienen encaminados, pero tranquilos con Italia porque me dio la sensación a mí que todavía falta. ¿Hacemos puntajes o vamos directo a lo próximo? Yo haría, ¿ah? Sí. Sí, haría, haría. No por una cuestión, sino por una cuestión de tiempos. Dale, mandémosle. Bueno, vamos a hacer, como solemos hacer, un repaso de quiénes fueron, de cuáles fueron los puntajes.